Los empresarios rajaron a Petro y a todos los miembros de su gabinete. Los ministros de Hacienda y Comercio fueron los mejor calificados sin llegar a superar la valoración del 3.0. A un año de que Gustavo Petro inició su período presidencial, el diario La República volvió a hacer su tradicional encuesta que reúne las calificaciones que otorgan 500 empresarios a los miembros del gabinete ministerial y a los funcionarios de la actual administración. Uno de los resultados de esta edición es que todos los jefes de cartera se rajaron, pues ninguno alcanzó a sacar un puntaje de al menos tres. Como sí sucedió en la anterior medición, cuando José Antonio Ocampo 3.5, Cecilia López III y Alejandro Gaviria III, que ya no hacen parte del gabinete, pasaron la encuesta. En esta ocasión la idea fue evaluar el primer año de gobierno de Petro, que ha estado marcado por reformas importantes como la tributaria, que se aprobó el año pasado, las de salud y pensiones que pasaron su primer debate y siguen vivas en el Congreso, otras que se volverán a radicar, como la laboral y algunas que tendrán su primer trámite en el legislativo, como la que busca cambiar la Ley 30 de Educación Superior o la de Servicios Públicos. Los participantes dieron una calificación de 1 a 5 a Rol, que han desempeñado los ministros en su cartera. Allí, 1.0 se refería a una mala gestión, mientras que 5.0 respondía a una buena. Ninguno alcanzó a obtener un 3. Hay funcionarios que generan desgaste reputacional al gobierno de Gustavo Petro y debilitan su capacidad de generar consensos en el legislativo, así como debilitan las reformas de cambio en la opinión pública, dijo Carlos Arias, analista político y docente universitario. Aunque ningún ministro pasó, los empresarios destacaron el desempeño de Ricardo Bonilla con una calificación de 2.6, quien reemplazó a Ocampo en Hacienda, y de Germán Umaña de Comercio con la misma calificación. Yo destacaría a aquellos ministros que han defendido su tesis con honestidad y valentía, así no se compartan, y que siempre han invitado a la unidad, los que han respetado el juego democrático, los que han defendido sus tesis escuchando las tesis contarias, y los que han tratado de construir. En esa línea, varios miembros del gabinete son dignos de destacar, como el ministro de Hacienda y el ministro de Comercio, que han entendido que por encima de la natural discrepancia democrática, su liderazgo obliga a la unidad, y así lo han hecho, dijo Gustavo Morales, presidente de Pasecolna. El ministro Bonilla hizo la presentación del marco fiscal de mediano plazo de 2023, en el cual se revelaron las proyecciones y supuestos del gobierno en materia fiscal para este año. Se espera un bit del 1,8%, una inflación del 9,2%, un dólar de 4.640 y un barril de Brent en 78,6 dólares. También está liderando el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2024, que prevé recursos por 502,5 billones. Humana, por otro lado, presentó en febrero de este año la política de reindustrialización. La principal apuesta al proyecto es transitar de una economía extractiva a una del conocimiento productiva y sostenible. Por debajo de 2,5% estuvieron María Susana Mohamed, de ambiente 2,4%, Jennifer Mojica de Agricultura, 2,3%, Aurora Vergara de Educación, 2,3% y Mauricio Liscano, de TIC, 2,3%. El Ministerio de Minas y Energía, que fue uno de los mejores evaluados en el último sondeo que se le hizo al gobierno de Iván Duque, cuando Diego Mesa estuvo a cargo, registró la peor de las calificaciones en esta encuesta. Irene Vélez, que renunció a la cartera, obtuvo un puntaje de 1,5%, misma calificación que recibió en la medición de los primeros 100 días del presidente Petro. Carlos Suárez, CEO de Estrategia y Poder, explicó que sus salidas en falso ante los medios, sus afirmaciones sin sustento respecto a la política energética, más la renuncia de su viceministra son las razones que motivaron su salida. No solo no tomó en cuenta los criterios técnicos de varios de sus viceministros, sino que también pasó por encima de ellos en dos oportunidades, aseguró Carlos Arias, analista político y docente universitario. Iván Velázquez, ministro de Defensa, también tuvo una calificación de 1,5% en medio de las críticas por la situación de seguridad en el país. Mientras tanto, media docena de ministros tuvieron un puntaje de 2,0. Jorge Ignacio Zorro, quien estaba encargado de la cartera de cultura hasta la semana pasada. Yesenia Olalla de Ciencia, Álvaro Leiva de Relaciones Exteriores, Gloria Ramírez de Trabajo, Guillermo Alfonso Jaramillo de Salud y Astrid Rodríguez de Deporte. Sobre el presidente de la medición de los primeros 100 días a la de un año, la calificación que le dieron los empresarios mejoró, pasando de 2,3 a 2,5, pero aún por debajo de 3,0. Caso contrario es el de su vicepresidente Francia Márquez, que pasó de 2,1 a 1,5 en esta última medición. La falta de certeza en las políticas públicas sobre sectores clave, las reformas sociales y diferentes posturas en cuanto al papel del estado, generan cautela, la cual se agudiza cuando se oyen descalificativos hacia el tejido empresarial, dijo María Clara, la Cultur presidente de Acton.